El día de hoy como siempre contamos con videos impresionantes para ver, analizar y compartir y el clip viral del video del día de hoy es un Omni grabado en el Área 51 en los años 90 se puede ver claramente un Omni grabado espectacular y también otros avistamientos alucinantes como por ejemplo este avistamiento muy alucinante que podría tratarse tal vez de algún tipo de holograma y también más videos para ver, analizar y compartir es decir, como siempre le pedimos a nuestra gran audiencia que por favor se una al canal principal de YouTube y que active la campana de todas las notificaciones para que no se esperan de ningún video con respecto a estos videos que tenemos aquí delante de web, videos alucinantes que tenemos por ustedes ahora empezamos En esta playa en el Caribe un turista logra grabar algo muy impresionante con respecto a lo que podemos ver ahora se trata de un tipo de objeto volador no identificado, tal vez sea de pura energía pero que en el medio tiene algo particular, una especie de aro que palpita y cuando de pronto también se cierra este aro y solamente se queda en una forma de esfera con una especie de alas en los lados se trata de un avistamiento muy extraño también y a la vez también muy alucinante ya que es algo muy raro que en el canal no hemos puesto este tipo de videos alucinantes es la primera vez ustedes que opinan al respecto de este gran video y muy extraño a la vez déjenos como siempre sus opiniones, tal vez podría tratar de hacer algún tipo de tecnología no humana o un tipo de holograma este pescador en Brasil en este mar logra grabar algo muy extraño dentro del mar algo gigantesco que brilla y es de color blanco este tipo de brillo el pescador menciona que esto es muy raro, que él lleva mucho tiempo navegando y no vio nada parecido con respecto a este brillo que está debajo del mar que podría tratar si él mismo lo menciona y nosotros pensamos que podría tratarse tal vez de algún tipo de anomalía con respecto al mar o tal vez algún tipo de ovni que está debajo de este mismo mar pero como siempre ustedes tienen la última decisión con respecto a este video muy impresionante y muy alucinante que se vio en alta mar en estos pescadores en Brasil tal vez algún tipo de ovni que está debajo de este mar ustedes que opinan este es otro video muy alucinante que tenemos el día de hoy que fue filmado en el año 2006 en Irlanda por una persona que estaba por este bosque logra filmar algo muy extraño ustedes pueden observar aquí a una especie de ovni tal vez de forma plana dando vueltas en su propio lugar, en su propio eje de esta manera y es de color plano que va encima de estos árboles muy lentamente es una forma muy extraña, parece como una forma de pringles o de estas papitas que están hondeadas es algo muy raro este tipo de avistamiento que tenemos el día de hoy con respecto a este objeto volador no identificado que fue captado en Irlanda en el año 2006 algo muy raro ustedes que opinan al respecto de este gran video que podemos observarlo aquí mucho más cerca que es algo extraño se ve hay una parte que está hundida y la otra parte que está hinchada se podría mencionar es algo muy raro si se trata de algún tipo de tecnología desconocida o tecnología no humana ustedes tienen la última palabra con respecto a este tipo de videos muy alucinantes en realidad se puede ver aquí que es algo muy raro y que también nunca antes hemos visto ese tipo de videos en el canal déjenos como siempre sus opiniones ustedes sigamos viendo los demás videos este turista en esta laguna logra grabar algo impactante se puede ver aquí algún tipo de anomalía atmosférica tal vez algún tipo de fallas de la matrix fallas de la realidad se puede observar aquí muy claramente una especie de arco de agua o tal vez un tornado pero de manera lateral echada es algo muy extraño este tipo de anomalías que estamos observando aquí con respecto a este video en este lago con ubicación desconocida ustedes han visto de repente este tipo de videos o este tipo de anomalías en otros lugares déjanos tus comentarios con respecto a este gran video porque es algo muy extraño también que tenemos aquí y actualmente cada vez tenemos videos muchos más raros este es el clip viral que tenemos el día de hoy aquí una persona que andaba por esta parte o buscando de repente algún tipo de videos alucinantes con respecto a ovnis ya que estaba cerca al área 51 logra grabar este espectacular video donde se puede ver aquí muy claramente pero muy muy baja resolución un video extraordinario que lo grabó en los años 90 este video es filtrado con respecto al área 51 se puede ver aquí muy claramente una especie de ovni en forma discoidal que tiene una cúpula y a la vez va subiendo lentamente y al final emerge una especie de luz donde al final desaparece detrás de una montaña es un video muy referencial o se podría mencionar también que es un video muy real pero muchas personas mencionarán que es quizás falso por la poca resolución que se puede observar aquí aparte de este video podemos observar que tiene una especie de letrero de peligro típico en esta parte del área 51 siempre ponen este tipo de letreros para que las personas no se acerquen ya que hay muchas personas alrededor del mundo que viajan solamente a esta parte del área 51 en este desierto para ver o observar algún tipo de ovnis o algún tipo de ser extraño y justamente es por eso que ponen este tipo de letreros para que las personas no se acerquen a investigar por sus cuentas ya que también hay muchos rumores de que muchas personas que han querido hacer eso han desaparecido no se sabe nada de estas personas que mayormente eran turistas que iban a esta parte justamente para filmar grabar este tipo de acontecimientos extraños ya que el área 51 es reconocida mundialmente con respecto a que hay una base alienígena o una base de científicos que analizan naves alienígenas y también seres de otros mundos y esto es una prueba de ello ya que se puede observar aquí claramente a una especie de ovni en forma discoidal ir subiendo lentamente y al final desaparece emitiendo una luz intensa de color blanco y desaparece pero antes de eso se va desvaneciendo de a pocos y también aparte de ello podemos ver aquí una especie de letrero que menciona la palabra peligro ustedes finalmente que opinan al respecto de este gran video que tenemos puesto el día de hoy ya que también es un video revelador y le pedimos a nuestra gran audiencia que por favor también nos siga en nuestro canal principal de youtube como Founip y también que active la campana de todas las notificaciones ya que le llegarían videos o notificaciones de los videos nuevos que ponemos aquí todos los días gracias por vernos hasta pronto y y Gracias por ver el video.